¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Noticias Cuadratín San Luis Potosí en línea a través de la red social de Facebook hoy miércoles 29 de enero. Aquí está la información que deben conocer. Apareció en público el presunto asesino de Aurelio Gansedo. De la Fiscalía sobre el detenido del caso Gansedo. Instalarán 200 videocámaras en el Centro Histórico en San Luis Potosí. Esta tarde se reportó la caída de una aeronave en la sierra del municipio de Río Verde, esto al sur del municipio de Río Verde, cerca de la comunidad conocida como la Alameda. Aquí están todos los detalles. Una avioneta se precipitó esta tarde en la sierra de Río Verde, San Luis Potosí, en las inmediaciones del poblado La Alameda, en medio de una espesa sierra y neblina en el sector. Los primeros reportes señalan que no hay sobrevivientes de un avión que cayó al fondo de un barranco y se partió en varios pedazos. El comandante de bomberos de Río Verde, Hilario Vázquez Méndez, confirmó el accidente e informó que un grupo de rescatistas salieron hacia ese lugar, ubicado a una hora de la cabecera municipal de Río Verde, en la zona media potosina. De acuerdo a pilotos en esta ciudad, el accidente ocurrió entre los poblados de La Alameda y Bagres. Las primeras personas que arribaron a ese sitio observaron restos de la aeronave. Solo se aprecia la cabina, pero el resto de las partes se encuentran en pedazos. No hubo sobrevivientes. La nave fue ubicada al fondo de un barranco, en un sitio donde solo se puede acceder caminando. El titular de la Delegación 4 de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel Ibarra Fajardo, dijo que elementos de la Policía de Investigación y peritos acudieron al sitio para verificar el reporte y dar parte a las autoridades federales en materia de aeronáutica civil. Reiterarle que hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la o las posibles víctimas de este incidente. Vamos a estar actualizando la información. En otros temas, el día de ayer, por primera vez aparece en público el presunto homicida del priista Aurelio Gansedo. Comenzaron las audiencias. Este martes se vinculó a proceso a Juan Carlos N. como presunto responsable del asesinato del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional PRI, Aurelio Gansedo Rodríguez. El acusado se dejó ver en público por unos minutos, antes que de manera definitiva el juez determinara que el juicio se desarrolle a puerta cerrada. La audiencia de formulación e imputación de cargos contra el imputado estaba programada para comenzar a las 10 de la mañana. Sin embargo, se pospuso debido a que no se presentó su abogado particular y se le tuvo que asignar uno de oficio. La audiencia se debía reanudar a las 12 horas, pero se volvió a posponer media hora para comenzar a las 12.30 horas. En la sala se encontraban ocho personas, entre ellas familiares de la víctima, dos trabajadoras del centro y tres periodistas. Sentados en la sala número seis donde se realizó la audiencia, ya se encontraban el fiscal, los defensores de oficio, y el acusado, quien se notaba tranquilo. Vestía el uniforme color kaki que utilizan los internos del Centro de Readaptación Social de La Pila. Se pidió a los presentes ponerse de pie para recibir al juez de oralidad, Juan David Ramos. Luego de la formalidad, este anunció que había recibido la petición de los familiares de la víctima, Aurelio Gansedo Rodríguez, para que se aplicara la excepción de principio de oralidad, es decir, que la audiencia fuera privada. No fue la postura del abogado defensor del imputado, quien solicitó que la audiencia fuera pública y que los periodistas conocieran los pormenores del caso. Solo que el juez tomó la decisión de realizar la cerrada, debido a que se trata de un hecho violento que ha tenido mucha repercusión pública y también es muy mediático. La agente del Ministerio Público, María Fernanda Ontiveros, también pidió que las audiencias tuvieran esta característica, para evitar la revictimización de Gansedo y respetar su dignidad, así como sus derechos humanos. Luego de esto, el juez solicitó a los asistentes retirarse y cerraron las puertas de la sala. Luego de seis horas, concluyó la audiencia donde se vinculó a proceso al imputado y en un plazo de seis meses se realizará la investigación complementaria y la audiencia de juicio se llevará a cabo el 28 de julio. Y en más de este tema y en información oficial de la Fiscalía General del Estado, le comento que litigadores, es decir, abogados de la unidad especializada en homicidios y feminicidios de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí, lograron la vinculación a proceso de este sujeto, identificado como Juan Carlos, de 32 años de edad, quien presuntamente participó en la privación de la vida del ex líder partidista en un hecho ocurrido en la capital potosina hace algunos días. En la audiencia inicial y luego de la argumentación y datos iniciales de prueba ofrecidos por el Ministerio Público Especializado, se obtuvo que el juez de control, además de la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, otorgará al imputado prisión preventiva oficiosa. De igual forma, la autoridad judicial brindó seis meses de plazo para que la Fiscalía y la Defensa aporten más pruebas durante el tiempo de las investigaciones complementarias. Vamos a recapitular un poco. El veintiuno de enero del dos mil veinte fue cuando se inició esta carpeta de investigación por la no localización de la víctima. Sin embargo, horas después fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo un minicúper en un predio de la colonia Las Mercedes, que pertenece a la delegación de Villa de Pozos aquí en San Luis Potosí. Y bueno, agentes de la policía de investigación comenzaron precisamente a indagar por medio de trabajos de campo, también de análisis de diferentes indicios, pues lograron dar con la identidad del presunto su ubicación y, bueno, evidentemente su detención. Juan Carlos permanecerá interno en el Centro de Reinserción Social, ubicado en la delegación de la Pila, con la medida cautelar ya señalada en espera de las investigaciones complementarias. En otros asuntos, más de doscientas videocámaras las que estarán instaladas en el Centro Histórico de la capital potosina. El presidente de la Asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, reveló que a lo largo de este año serán instaladas al menos doscientas videocámaras que identificarán rostros y placas vehiculares en el primer cuadro de la capital potosina para reforzar la seguridad. Comentó que se continúa a la espera de la inversión del gobierno del Estado para este propósito. Señaló que las áreas donde hay mayor desorden en el uso de la vía pública es donde se acentúa el delito de robo. Reconoció que durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, la incidencia se mantuvo en cero, sobre todo en el área de los mercados, pero aceptó que han existido situaciones de impacto como en el bar Esgodi, donde ocurrió un asalto con armas de fuego al negocio y a los clientes. Teníamos alrededor de cinco o seis robos por los meses de septiembre y octubre, y luego bajó considerablemente. Se han ido superando algunos tipos de delitos. Hay que recordar hace un par de años los cortinazos que eran cosa de todos los días y se logró la detención de uno de los cabecillas. Narvaez agregó que no están de todos satisfechos con el combate a la inseguridad, pero se mantienen trabajando, sobre todo con el programa Sectores y Cuadra con el Ayuntamiento. Indicó que por esa razón y otros esfuerzos, los números se mantienen estables, pues la inseguridad es un trabajo de todos los días. Vámonos directamente a la información regional. En el altiplano potosino, la mayoría de las alcaldías que pertenecen al primer distrito electoral no cuentan con accesos para personas con discapacidad. De las ocho alcaldías que integran el primer distrito en el altiplano potosino, solo una vez la que cumple con las normativas de acceso para personas con discapacidad. Las siete restantes, la mayoría de sus oficinas se encuentran en el primer piso. Jesús Mireles Palacios, cuarto visitador de los derechos humanos en el altiplano, expresó. Atendiendo los temas de personas con discapacidad, que la idea de estos trabajos en coordinación con los diferentes funcionariados de los diferentes municipios es con la intención de que en todo momento los municipios a través de los servicios públicos se trabajen con perspectiva de género en temas específicos de derechos humanos y sabiendo de que tenemos que tener espacios públicos, sobre todo que seamos incluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento tenemos que habilitar los espacios para que cualquier persona con alguna discapacidad tenga precisamente la oportunidad de continuar su camino y sobre todo hacer una gestión dentro de los mismos edificios de, en este caso, de las presidencias municipales. Lamento como la mayoría de las oficinas, sobre todo la de los alcaldes, se encuentran ubicadas en el primer piso y no en la planta baja. Lamentablemente la mayoría de las oficinas de los propios alcaldes siempre se encuentran en el primer piso, no en planta baja. Si bien es cierto, tenemos la accesibilidad para que en su momento puedan ingresar a través de una rampa, pero ya al momento de estar dentro del edificio, en este caso municipal, ya que quieran hacer algún trámite específico, la mayoría de los alcaldes municipales se encuentran en una segunda planta, a diferencia del municipio, en este caso, de vanegas que se encuentran en una sola planta y ahí tienen toda la accesibilidad para darle un seguimiento y una atención. Entonces, pues bueno, se está trabajando para que a través de la misma ley de atención a las personas con discapacidad seamos precisamente municipios en este sentido, que seamos incluyentes y sobre todo favorecer a las personas que tengan alguna discapacidad. En otros temas desde la Zona Media, ha escuchado usted el término de biodescodificación de enfermedades. Aquí está todo el tema. Es un tratamiento mental precisamente para sanar cualquier padecimiento. Llegó a San Luis Potosí un nuevo tratamiento para las enfermedades basado en el estudio de las emociones que nos guardamos y que detonan en varios males para nuestro cuerpo. Estas dolencias desencadenadas por los sentimientos son estudiadas y sanadas a través de la biodescodificación de enfermedades, aseguró la acompañante Raquel Moreno. Hablo de todas las enfermedades, de todas las enfermedades del cáncer, que tienen un hígado graso, del páncreas. Lo que yo busco son emociones, emociones ocultas. Cualquier enfermedad se va a manifestar por algo que no dijimos, por algo que lo vivimos en soledad. No expresé que yo me enojé con una amiga, que me sentí ofendida. Algo que no dije. Entonces yo voy a vivirlo en soledad. A nadie se lo voy a contar. Este método invita a acudir al médico para un diagnóstico y un tratamiento para que la sanación sea más rápida. Todo consiste en un acompañamiento a la persona afectada. Como un ejemplo, en niños se busca a los padres para saber lo que viven e identificar cuál es el problema que enfrentan para partir de ahí hacia una curación. Al doctor, que te den un diagnóstico, que ya tengas un diagnóstico. En esto de la biodescodificación no se quitan medicamentos. Si estás tomando medicamentos, tu curación o tu sanación sería más pronta. Cuando un niño está enfermo, no veo al niño. Yo busco a la mamá. ¿Qué está viviendo la mamá para que el niño tenga ese problema? Cualquier enfermedad. Este método parte de la premisa en que nosotros mismos atraemos la enfermedad para sentirnos queridos y apreciados por los demás, como en los adultos mayores que se sienten solos y la única forma de atraer a su familia es enfermándose. Por eso, inconscientemente nos enfermamos y eso es lo que trata la biodescodificación, la raíz sentimental de las enfermedades. Muchas veces las personas nos queremos enfermar. Es una decisión. Me quiero enfermar porque si yo me enfermo, por decir, pongamos yo como mamá, si yo me enfermo, mis hijos no vienen a verme, pero si yo me enfermo, aquí están, los atraigo. Y todo esto es inconsciente. Si yo me enfermo, va a venir gente a darme, a estar conmigo, a que yo no esté sola. Ay, pobrecita, estás mala. Entonces, ¿para qué quiero estar enferma? En otros temas que trascienden también en aquella región de San Luis Potosí, al menos 43 personas son las que han logrado una doble nacionalidad. Me refiero, por supuesto, a la estadounidense y mexicana. La Oficina de Enlace Municipal de Migrantes en Ciudad Fernández, en coordinación con el Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, en una primera etapa, obtuvieron la aprobación de 48 solicitudes de fernandenses que nacieron en otro país y que obtendrán su doble nacionalidad, donde los gastos correrán a cuenta del gobierno. El Departamento de Turismo como enlace con el Instituto de Migración y Enlace Internacional. Y pues la verdad es que hemos estado haciendo muy buen equipo de trabajo. Ahorita tenemos ya un listado de 48 beneficiados, todos Ciudad Fernández. Una primera etapa, es la primera, habrá después más etapas, pero por ahora 48 de los solicitantes han sido aprobados y que nos da muchísimo gusto porque es un trámite que se cubre totalmente por el gobierno del Estado. Este programa busca dar solución a los problemas que enfrentan los solicitantes, ya que hacer el trámite de manera personal es muy costoso, además de tardado, y conlleva muchas diligencias que son realizadas por las mismas dependencias de gobierno, lo que al final significa un ahorro. Estamos hablando de meses anteriores, la verdad es que son trámites un poquito lentos, pero al final de cuentos yo les comento a las personas que solicitan, pues vale la pena aprovechar el programa ya que se realiza la traducción, la postilla y la traducción, la inscripción y la curva. Entonces es un trámite muy completo para poder obtener la doble nacionalidad y como te comento, este programa cubre todo el trámite que normalmente una persona si no lo hiciera a través de este programa, pues le saldría un poquito caro. Los documentos serán entregados el próximo primero de febrero y la convocatoria está abierta todo el año. Para más información sobre los requisitos que deben de cumplir es muy importante acudir a las oficinas de turismo en el Palacio Municipal de Ciudad Fernández o a las del gobierno del Estado. Todo el año tenemos la convocatoria abierta y pues ahorita es la primera etapa que se va a entregar y pues va a ser en San Luis Potosí, ya que son de varios municipios los que se van a venir entregando. Va a ser el primero de febrero y el cual nos orgullece, la verdad del listado tan alto de beneficiados que han sido aprobados por este programa. De la zona media pasamos a otros temas. A la región huasteca, el alcalde del municipio de Huehuetlán dijo el día de ayer que no quieren que esta localidad sea únicamente de paso para el turismo. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, dijo que seguirán trabajando en la consolidación de los atractivos turísticos con los que cuenta esta demarcación y en proyectar también la riqueza de su cultura. Señaló que no desean que Huehuetlán solamente sea paso de los turistas que van de Aquismón a Jilitla, las municipalidades vecinas, sino que también tenga sus propios sitios de interés de ofrecer a los visitantes. Actualmente aquí es el nacimiento de Huehuetlán uno de los principales referentes en materia de parajes naturales, pero también hay otros sitios de interés histórico como algunas viviendas, árboles y la antigua parroquia ubicada en la cabecera. En otros asuntos, el coronavirus no solamente ha afectado al sector salud a nivel mundial. En San Luis Potosí, esta enfermedad es responsable de que no lleguen las inversiones de empresas chinas. Hace poco llegué a conocer que la inversión en San Luis Potosí y buen crecimiento por tal, se tendría la llegada de varias empresas de procedencia asiática arribando al estado. Con el actual brote del virus coronavirus, se dará una pausa para poder resolver esta problemática. Gustavo Puente Orozco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, mencionó que no solo la llegada de estas empresas se podría prolongar, pues también las negociaciones se están viendo afectadas debido a la contingencia sanitaria que presenta dicho país en estos momentos. Pues esta alerta sanitaria ya se ha prolongado como una contingencia de salud en todo el mundo, afectando no solo el ramo empresarial y comercial. Pues San Luis tenía previsto tres proyectos en cuanto a negociaciones con China, de las cuales, según el funcionario, no se avanzan y se retrasan, puesto que las negociaciones se hacen vía telefónica y no en forma física. Aún así, este virus sí llega a afectar en el proceso de estas negociaciones. Como le informamos ayer, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, junto a sus homólogos priistas de otros estados de la entidad, se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aquí están los detalles que dio al respecto de esta junta. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, calificó como positiva la reunión sostenida con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que los temas principales que se discutieron fueron la operación del Instituto de la Salud del Bienestar, INSABI, y la seguridad en la zona centro-bajío, que se ha acentuado con mayor fuerza en el estado de Guanajuato, por lo que habrá una coordinación importante entre el gobierno potosino y el estado vecino. En temas de salud y el nuevo sistema, que aún permanece en transición, el INSABI, el Ejecutivo Estatal dejó claro que es un tema de suma importancia, por lo que aprovechando su visita, se reunió con el titular del Instituto, Juan Ferrer, con quien se aclararon temas en cuanto a los servicios, los cuales están en un proceso de federalización, además de que su adecuación varía según el estado, ya que todos viven realidades distintas. En el caso de San Luis, se encuentra en buena posición y solo resta respaldar el trabajo. Dentro del tema del INSABI, Carreras López dijo que el trabajo de los médicos lo están cuidando y respetando en todo sentido, cuidando las condiciones en esta transición que se está dando. En la parte operativa, apoyarán en lo necesario al gobierno federal, para que el sistema de salud atienda debidamente a los potosinos, algo que según el mandatario estatal, posiblemente le toque a la siguiente administración. Aceptó que las atenciones están retrasadas por este cambio, pero están cuidando en todo momento que las atenciones sean las adecuadas. Al segundo tema que tocó Juan Manuel Carreras con el presidente fue el de seguridad, en el cual se abocó a decir que en breve se coordinará con el gobernador de Guanajuato, donde el crimen organizado tiene presencia importante y sus acciones repercuten en San Luis Potosí, que es su estado vecino. Pero también se negó a hablar a profundidad de las acciones criminales del fuero común, que van en aumento y que la ciudadanía vive día con día, llegando al punto donde ya no pueden salir con normalidad a la calle por miedo a ser asaltados. Por lo que Juan Manuel Carreras solamente sostuvo que es normal que cuando la economía de un estado crece, se multipliquen las denuncias e incidencias de robo en sus distintas modalidades. El mandatario del estado dijo que en la diferencia de los crímenes de carácter federal y los que le competen al estado, están buscando una mayor coordinación, porque si no son combatidos los delitos que dan origen a otros, es más difícil acabar con la delincuencia. Resaltó que un arma importante para buscar disminuir los robos y actos ilícitos es la tecnología que ha dado resultado. Prueba de ello fue la recuperación de un menor de edad en la Huasteca, que gracias a la implementación de tecnología aplicada a la seguridad y con la capacitación oportuna del personal, se pueden entregar resultados similares. Por último, exhortó a la ciudadanía a tener cuidado con las redes sociales, pues ahí es donde se dan muchos casos de trata de personas y abuso sexual. Para cerrar, dio a conocer que el presidente López Obrador trabajará dos aspectos importantes para este año, uno de ellos es el fortalecimiento al campo y el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que está próximo a firmarse. Juan Hernández para Cuadratin Noticias. Vámonos directamente a la información nacional con todo lo que nos envía Agencias Cuadratin, que está por todo México, como siempre, informando de manera puntual. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto ha sido un vil engaño. Fue un vil engaño. Una vez más arremitió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Engañaron no las empresas, sino los funcionarios, porque nos dijeron que con esa reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y también la inversión nacional a Pemex y se iba a producir mucho petróleo. Iba a llegar la inversión a raudales y por lo mismo iba a haber mucha producción petrolera. Calculaban de que para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios. Fue un vil engaño. De todos los 110 contratos, afirmó que sólo una compañía está en producción, la empresa italiana nacional hidrocarburi. La segunda que podría hacerlo es mexicana y sería a finales de este año 2020, cuando posiblemente lo logre con respaldo de petróleos mexicanos. Entonces no podemos pensar en nuevas rondas, nuevos contratos, si no tenemos resultados. López Obrador insistió que tan sólo por los costos y porque se cuenta con infraestructura, se explotará durante su administración en tierra y aguas someras. Por los negocios particulares, no por los negocios públicos, se aplicó en Pemex durante mucho tiempo una política que consistió en invertir en el norte y en aguas profundas. Señaló que la inversión que se hizo con la reforma energética se gestó porque eran buenos negocios para las empresas. Aseguró optimista que las empresas mexicanas están cumpliendo, están colaborando en la construcción de plataformas y hay un buen desempeño con un enfoque distinto. Porque resultaba favorable, eran buenos negocios para las empresas. Acuérdense de cómo entregaron la cuenca de Burgos en el norte a una empresa española que supuestamente iba a producir muchísimo gas. Se pagó una gran cantidad de dinero, no aumentaron la producción de gas y cuando ya no les convino, se fueron. Otro tema que también trascendió en esta conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador fue el exhorto o la petición que hiciera la periodista Denise Dresser esta mañana al mandatario de México, pidiéndole que garantice la libertad de expresión y de prensa en el país. Esto, insisto, durante la mañanera. La periodista de Reforma y Proceso increpó al presidente por el caso de Sergio Aguayo, quien fue condenado a pagar 10 millones de pesos por un comentario que fue vertido en contra del exgobernador Moreira. Se juega la capacidad de opinar, de discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica a Moreira. Eso fue lo que le expetó la periodista. También le recordó a López Obrador que él dijo que las peores prácticas habían terminado. Sin embargo, Dresser acotó que la semana pasada se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, en donde se propone una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con la cárcel. Ahí la periodista comprometió al mandatario a garantizar la libertad de prensa y de expresión. Usted, aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensen como usted. ¿Compromete a que no será un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre en esta tribuna? Cuestionó la periodista. La respuesta del presidente, pues, que lamentaba que lo estuviera confundiendo con los anteriores gobernantes, a lo que ella reviró, que no lo confundía, pero que ellos estaban haciendo lo que se hacía en los gobiernos pasados, justamente. Ahí la periodista le anunció que estaría el primero de febrero por si en las reformas no se garantiza la libertad de prensa y de expresión. El presidente dijo que estas reformas solo las conoce porque las leyó en un diario. La facultad de presentar corresponde al Ejecutivo. En otros temas, la empresa Aeromar, aquí en San Luis Potosí, fue denunciada por presuntamente jugar con el tiempo y el dinero de los potosinos o de las personas que buscan trasladarse desde esta capital del estado hacia la Ciudad de México. Al menos, esta empresa, insisto, es señalada porque dijeron algunos pasajeros sentirse de segunda. Todo empieza cuando desean viajar a la Ciudad de México y compran el respectivo boleto, insisto, con esa ruta específica de San Luis Potosí a Ciudad de México, aparentemente sin escalas. Una vez en el mostrador les indicaron que el vuelo haría una escala en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero el truco, denunciaron, radica en que el avión está medio llenar aquí en San Luis Potosí y cuando enfila hacia la capital tamaulipeca es para cubrir allá el resto del cupo y hasta entonces se reencausa el rumbo a la capital del país. Un acto completamente irregular. El caso más reciente de la informalidad de esta aerolínea ocurrió aparentemente anoche con el vuelo W349 del horario de las 8 de la noche con 35 minutos. Este despegaría desde el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, pero los pasajeros se toparon con una nueva jugarreta y no pudieron llegar a su destino por más irregularidades en esta ruta. En la terminal aérea se notó un alboroto, casi una veintena de usuarios visiblemente molestos denunciaron a este medio agencia cuadratín no haber podido tomar el vuelo pese a que varios de ellos incluso pagaron tarifas más elevadas. ¿Por qué? Porque compraron su boleto de emergencia apenas un par de horas antes de la supuesta salida. El costo promedio, le informo, de este vuelo, de esta ruta es de dos mil trescientos veintinueve pesos. Pero lo peor para los afectados es que no tuvieron ninguna garantía, respaldo ni apoyo de la empresa Aeromar para subsanar esta clase de retrasos. No existe un gerente, o por lo menos en ese momento no dio la cara, para responder en el aeropuerto de San Luis Potosí, ni mucho menos el ofrecimiento de una compensación como podrían hacer otras aerolíneas. Usted sabe que algunas suelen ofrecer por su cuenta la estancia en algún hotel, en un afán de aminorar las molestias ocasionadas. Aquí está la denuncia en contra de Aeromar. Vámonos directamente al resumen deportivo de Javier Cervantes. Notable fue la respuesta de los atletas para contender en la fase municipal de la eliminatoria de atletismo de pista y campo y de ahí avanzar a la etapa estatal, que está en puerta. En buen número hicieron posible su objetivo luego de salir avantes en las diferentes pruebas como lo fueron los 80, 150, 200, 300, 600 y 2000 metros planos, así como las de 80 y 300 con obstáculos. Y en campo, el salto de longitud, lanzamiento de jabalina, bala y disco. Toda la actividad tuvo su desarrollo en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, Plan de San Luis, que también será escenario para la venidera fase estatal de atletismo. La Unión de Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lanzó la convocatoria para participar en la sexta carrera atlética UAPA 5K, que se realizará el domingo 9 de febrero en el Parque Tangamanga Nº 1, con salida a las 9 horas frente al Planetario. Con la presencia de Marta Lucía López Almaguer, se dio lectura a las bases que regirán esta actividad, que se realiza en ocasión del sexagésimo aniversario de esta organización, que agrupa a personal académico y administrativo de la Máxima Casa de Estudios. Las inscripciones están abiertas y se reciben en las oficinas de la UAPA, ubicadas en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de lunes a viernes, de forma gratuita. La Delegación Estatal de Arbitraje invita al sector amateur del arbitraje en la entidad a la conferencia arbitral que ofrecerá el exárbitro internacional mexicano Gilberto Alcalá Pineda, el próximo 3 de febrero en el Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. El exilvante con gafete de FIFA y en la actualidad analista deportivo aportará sus conocimientos y experiencias acumuladas a lo largo de 20 años como profesional de esta especialidad, en una actuación que realiza la Asociación por Actualizar a Sus Agremiados. La cuota de recuperación es de $150 pesos por persona, con cupo limitado. La charla arbitral se llevará a cabo el lunes 3 de febrero de 9.30 a 12 horas. Cuadratín Deportes ¿Quiénes serán los protagonistas de los datos más picosos que han trascendido en las últimas horas? Véanlo en la PIC, la columna editorial de Cuadratín. Fue uno de los pocos PRIistas que alzó la voz durante el funeral de Aurelio Gancedo Rodríguez y tal parece que eso bastó para que la Fiscalía General de la Justicia lo pusiera en la mira. Sí, a Pascual Guillermo Gilbert Valero le llegó un citatorio del Ministerio Público para que aporte lo que tenga a bien informar de esta muerte que dejó al PRI sin uno de sus cuadros prometedores. La institución que procura justicia se ha visto muy rápida en los últimos días, tanto que a las pocas horas del crimen tenía indicios del presunto autor material. Le giró una orden de aprehensión y hoy por hoy lo tiene metido en un juicio. Ya nada más falta que la institución se ponga al corriente en el resaco de las averiguaciones previas que según declaró el propio fiscal Federico Garza Herrera, era de 240.000 carpetas en 2016, cuando él ya estaba al mando. A los que se vio salir muy contentos de la reunión mañanera de seguridad en las instalaciones del ex C4 fue a los secretarios general de gobierno Alejandro Leal Tobías y de seguridad pública Jaime Pineda Arteaga. Ellos sí aplicaron la máxima de abrazos no balazos y así fue como se despidieron, como si no pasara nada. Pero el fin de semana hubo cinco asesinatos, entre lunes y martes otros tres, así como una balacera en Villa de Reyes. ¿Qué festejaban entonces? Porque tantos homicidios no pueden ser una casualidad y en una de esas están relacionados. Ojalá y no sea eso, porque si bien es lamentable que los crímenes no tengan un hasta aquí, sería peor pasar del reclamo de seguridad y justicia al de la gobernabilidad. Llegó la hora de la verdad para las negociaciones de los fondos de seguridad para el estado de San Luis Potosí y como dijera el buen Vicente Fox, serán hoy, 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 mañana, mañana, mañana y también pasado, pasado, pasado mañana. El vocero de seguridad Armando Oviedo Abrego, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado Jaime Pineda Arteaga y el vicefiscal Aarón Castro Sánchez, entre otros funcionarios, tienen la encomienda de traer buenas noticias del gobierno federal. El reto es que haya un incremento, una orientación eficiente de los programas y satisfacer las necesidades institucionales. Nada fácil, porque la Cuarta T llevó a cabo un recorte en serio a los fondos de seguridad y habrá una nueva redistribución nacional. Ya se verá si la sentada a comer del gobernador Juan Manuel Carreras López con el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde sus frutos en el presupuesto o solo fue para tomarse la foto. ¡Suscríbete al canal!